Esta semana hay muchas cosas para recordar y celebrar en México y en el mundo. El primero de marzo de 1810 nació en Varsovia, Frédéric Chopin, un compositor y pianista considerado como uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Su perfecta técnica ha sido comparada con la de Mozart y Beethoven. El 2 de marzo de 1969 realizó sus primeras pruebas de vuelo el avión supersónico Concorde sobre la ciudad de Toulouse en Francia. Esta aeronave estuvo en servicio desde 1976 hasta 2003, siendo sus principales destinos Londres, Nueva York, París y Washington. El 3 de marzo de 1949 nació el diseñador estadounidense Perry Ellis, creador de una tienda de ropa casual a mediados de los 70's. Después de trabajar como director de diseño para una firma conocida, Perry tuvo la oportunidad de crear su propia empresa a la que llamó portafolio. El 4 de marzo de 1960 en el puerto de La Habana estalló el mercante francés La Coupe con un cargamento de armas belgas. El saldo fue de 70 muertos y 200 heridos. Fidel Castro culpó a Estados Unidos de los hechos. El 5 de marzo de 1970 nació John Frustiante, músico, compositor, bajista y productor estadounidense, líder de la banda Red Hot Chili Peppers, con la cual tiene una gran trayectoria artística en paralelo a un éxito como solista. El 6 de marzo de 2002, el Club Español Real Club Deportivo de La Coruña ganó la Copa del Rey el día del centenario del Real Madrid. El 7 de marzo de 1999 falleció a los 70 años el fotógrafo, director de cine, guionista y productor estadounidense, Stanley Kubrick, considerado por muchos como uno de los más influyentes cineastas del siglo XX y ganador de numerosos premios por cintas como La Naranja Mecánica, 2001, Una Odisea en el Espacio, El Resplandor y Ojos Bien Cerrados. El 8 de marzo de 1959 se publicaron en México los poemas Libertad bajo palabra del escritor, ensayista y diplomático mexicano, Premio Nobel de Literatura en 1990, Octavio Paz.